Karina Olga Gelinek calentó Instagram con una imagen súper erótica. Con un jardinerito de jean y un sombrero, tapó algunas partes de su cuerpo mientras que en otras dejó ver un poco más de lo normal. La mediática realizó una sesión fotográfica al estilo cowboy y dejó mostrar sus extrovertidas curvas. Si bien Karina se aseguró de tapar la parte superior de su cuerpo con un insignificante sombrero, no se percató que se le escapó algo.